Con jarabes, sones, danzas y guapangos, el ballet folclórico Nuevo Jalisco celebró su quinto aniversario con una serie de presentaciones. Tras cada zapateado, los bailarines hicieron vibrar el foro larva. El espectáculo Échale al Son de mi Tierra realizó un recorrido por cinco estados de la República, desde la danza de los viejitos de Michoacán hasta el Son de la Negra de Jalisco. Símbolo por excelencia de la cultura mexicana. El público se mantuvo al filo de sus asientos cuando los bailarines ejecutaron con los ojos vendados las suertes con machetes de Nayarit. Además, los asistentes disfrutaron de la mística coreografía de la bruja, que representa a Veracruz, y la Llorona de Hidalgo, por mencionar solo algunas de las piezas. Al respecto, Rodrigo Padilla, director general del ballet folclórico Nuevo Jalisco, comentó. Nosotros, al hacer nuestros montajes, nos enfocamos en poder transportar al espectador a la región que estamos interpretando, y para eso utilizamos música en vivo, una gran producción de coloridos vestuarios, y que en esta ocasión tenemos más de 50 bailarines en escena. Rodrigo relató por qué se eligió precisamente el Foro Larva para conmemorar el primer lustro de la agrupación. El Foro Larva para nosotros es un recinto muy especial, porque aquí fue donde se estrenó nuestro primer montaje como una obra, que fue la Feria de las Rosas, y nos gusta mucho este espacio porque brinda una arquitectura distinta, y además no existe esta separación entre el escenario y el público, como es en un teatro tradicional, y entonces permite que el espectador viva de cerca, de una manera diferente, el espectáculo. El próximo 9 de julio, el Ballet Folclórico Nuevo Jalisco presentará la Feria de las Rosas en el Conjunto Santander con mariachi en vivo. A su vez, Rodrigo compartió que preparan una gala especial para cerrar el año en el Teatro de Goyado. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.